En su reunión plenaria, el grupo parlamentario del PRD en la Cámara de Diputados prácticamente tiene decidido ya proponer a Silvano Aureoles Conejo como presidente de la mesa directiva en San Lázaro. Roberto José Pacheco se encuentra en esta reunión plenaria y con él me enlazo en este momento. Roberto, ¿cómo van las cosas? Adelante. Sí, ¿qué tal, Mario? Te saludo con gusto. Buenas tardes a nuestro auditorio aquí en un hotel céntrico de la capital de la República Mexicana donde se lleva a cabo la reunión plenaria de los diputados del PRD con Miras a su agenda legislativa para el próximo periodo ordinario. Y te comento que, bueno, efectivamente está la renovación de la presidencia de la mesa directiva para el primero de septiembre, de ahí que al PRD le toca, pues ahora encabezar este órgano de gobierno ahí en San Lázaro. Y de ahí que, bueno, primero se han manejado algunos nombres, entre ellos a Silvano Aureoles, Fernando Zárate y a Leida a la vez. Sin embargo, Mario, bueno, el diputado Fernando Zárate, ella confirma que el político michoacano, Silvano Aureoles, pues reúne las características para presidir los trabajos legislativos que van a arrancar este primero de septiembre. Dice que la decisión básicamente ya está tomada, ya ha habido consultas al interior de su partido, e incluso no solamente al interior de su partido, sino con los coordinadores parlamentarios del PAN y del PRI, que tú, como bien sabes, cuando se toma una decisión de una bancada se tiene que someter a la Junta de Coordinación Política para que después esta propuesta sea sometida ante el Pleno. Esto sería en la sesión preparatoria del próximo 28 de agosto. Sin embargo, te comento que hace unos minutos llegó aquí a la sala de prensa el diputado Carlos Reyes Gamis, quien es el vocero de una de las corrientes al interior de este partido, ahí en Salázaro, de Alternativa Democrática Nacional, y él está solicitando a la mesa directiva de su fracción parlamentaria que se reúnan para empezar a dirimir y a discutir cuál será el proceso, el acuerdo para llegar por la vía del consenso para elegir quién será el aspirante a la mesa directiva. Sin embargo, bueno, ahorita hay una mesa de trabajo, están hablando del presupuesto y del paquete económico, y posteriormente van a abordar de quién podría ser el que podría llegar ahí a la mesa directiva. Pero como te confirmo, ya el diputado Fernando Zárate, él dice que ya está listo, que ya básicamente es solamente cuestión de tiempo para que Silvano Aureoles pueda ser el diputado del PRD para suceder a José González Morfín en la mesa directiva. Así pues, eso es muy importante porque si no tienen las características para poder ocupar ese puesto, simplemente no podría pasar. No tiene caso que el PRD elija a alguien si no tiene el consenso de otras fuerzas políticas, porque se requieren las dos terceras partes de los presentes para que se pueda elegir a la nueva mesa directiva. Así las cosas aquí en esta reunión plenaria en donde los diputados del PRD pues están haciendo su agenda legislativa, que por cierto, te comento Mario, dicen que van a vigilar con lupa el presupuesto, el paquete económico del próximo año, porque como sabemos va a haber elecciones, entonces van a, dicen que van a tener un seguimiento para que no se desvíen recursos de carácter electoral. Bien Roberto, pues Silvano había anticipado su deseo de contender nuevamente por la candidatura al gobierno de Michoacán, pero pues los reflectores que le brindaría ser presidente de la mesa directiva pues no son desdeñables. No vamos a ver finalmente, como lo comentas, que esto se concrete y ya lo estaremos dando a conocer. Te agradezco mucho el reporte Roberto. Nada más para acotar que si Silvano llega a la mesa directiva sería por unos cuantos meses, porque se dirigiría después a Michoacán rumbo a la gubernatura a hacer campaña. Así es. Muy bien Roberto, gracias por la información. Hasta luego. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.